¡Aj! ¿Y ahora cómo hago? Si voy al Banco de Bogotá, no podré comunicarme. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Estás estresado? Sí, lo que pasa es que he ido al Banco de Bogotá y no he podido comunicarme, entonces ya no voy a insistir más. Bueno, espera. Ahora, el Banco de Bogotá cuenta con servir. ¿Ya sabías que tiene este servicio? ¡No sabía! El Banco de Bogotá brinda diversos servicios financieros, como préstamos, créditos y otros más. Las personas pueden ir a las oficinas del banco para conocer estos servicios. ¿Y las personas sordas cómo hacen para comunicarse y recibir la información? Ahora, el Banco de Bogotá cuenta con servir, que es el servicio de interpretación virtual. Este servicio es en lengua de señas colombiana y gracias a él la comunicación en estos espacios fluirá con tranquilidad. ¡Qué bien! ¿Pero solo hay una oficina del banco con este servicio? No. A nivel nacional, hay un total de 60 oficinas que cuentan con servir. Algunas de las ciudades en las que están estas oficinas son Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga. En estas ciudades y en otras partes del país ya cuentan con servir. Con este servicio puedes acercarte y comunicarte con tranquilidad. ¡Qué bien! Oye, a mí me gustaría saber la dirección de las oficinas del Banco de Bogotá en las que está el servicio. ¿Dónde encuentro esta información? Es muy fácil. Ingresa a la página web de FENASCOL. Da clic en Servicios Incluyentes. En el menú, selecciona Servir. Te aparecerá un listado. Da clic en la opción del Banco de Bogotá y allí te aparecerá toda la información. Así puedes ingresar. Mira. Mira. Mira.